Hola, buenas. Aquí estamos otro día más. En este caso tenemos un Toyota Bensis 2013. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Es el grandote de Toyota Berlina. En esta ocasión me gustaría dar las gracias al concesionario Toyota Ibericara Auto Nippon, situado en la avenida de Madrid Vigo, por cederme el coche para grabarlo y poder enseñároslo. Bueno, tenemos asientos eléctricos y manuales. Como podéis ver, tenemos cuatro leve balunas eléctricos, bloqueo y desbloqueo del coche, de las ventanillas, tiradas en aluminio, cuero. Y al entrar ya vemos asientos de cuero y ante. Y vamos adentro. ¡Opa! Cerramos la puerta y vemos, para empezar, que es un poco oscuro, que incluso no tiene ni panel de control, ya que es todo negro. Y eso es porque cuando lo encendemos, aquí tenemos la llave, la llave es de navaja o de tijera o como queréis llamarla. Metemos la llave y cuando le damos el primer toque, tenemos el volante bloqueado. Esto con una mano no se puede hacer. El primer toque es para encender la radio, ahora os lo enseñaré, es un radionavegador, y en el segundo toque se nos enciende todo el cuadro. Como veis es precioso, o sea, la iluminación es preciosa. Cuantas revoluciones, indicador de marcha, ahí tenemos las pantallas de combustible y demás, y el velocímetro. Ahí lo pone más o menos todo. Y antes de empezar, vamos a empezar por la izquierda, por aquí tenemos altura de las luces, espejos retrovisores laterales, regulación de ellos, abatimiento de los retrovisores. Esto es para activar o desactivar el control de velocidad automático, y por aquí tenemos la maneta de intermitentes, iluminación, por aquí tenemos un hueco, por aquí abajo tenemos dos botones, que son uno para el depósito de combustible y otro para el control de tracción. Por aquí tenemos el volante, volante con mandos para la radio. También para controlar la radio, para controlar el modo de radio, si lo queremos en USB, Bluetooth, CD, o ahora os enseñaré todos los modos que tiene. Y por aquí ya tenemos llamadas para los manos libres del coche, voice over y el display. Y aquí no tenemos nada, es un botón ciego. Por aquí tenemos el botón de parking, ya que tenemos un freno de mano electrónico. Veis que el volante es de cuero. Y si nos vamos un poco a la consola central, aquí ya tenemos cuatro intermitentes, las tomas de ventilación, y si bajamos ya tenemos la radio táctil. Radio táctil con media, que tenemos FM, AM, auxiliar, Bluetooth o USB o CD. Y si no tenemos los mapas instalados, pero si le diéramos a este botón tendríamos los mapas de navegador. Y en CAR tenemos los consumos del coche, no son reales, porque estos son consumos de estar parado en el concesionario, pero nos indicaría todos los consumos e informaciones del coche. Y luego tendríamos el botón de manos libres, ahí tendríamos para el teléfono manos libres. Y nada. Ahí tenéis la radio. Si seguimos bajando tenemos el clima, en este caso clima bizona. Tenemos para aire acondicionado, recirculación del aire, desempañamiento de los cristales, delantero y trasero. Para apagar el clima, subir o bajar la potencia de ventilación, y tenemos para indicarle donde queremos el aire. Pero lo vamos a apagar. Si seguimos bajando, aquí tenemos el chivato del asiento del pasajero, y aquí tendríamos ya el cenicero. Si seguimos yendo hacia atrás tenemos la palanca de marchas, 6 velocidades. Y si seguimos yendo hacia atrás tenemos primero el hueco del portabebasos o portabebidas. Y si seguimos hacia atrás tenemos el reposabrazos. Vamos a darle un poco de luz. El reposabrazos con un pequeño hueco. Esto se puede quitar, se puede poner más hacia atrás, más hacia delante. Y el reposabrazos se puede echar o hacia delante o hacia atrás. Eso por ahí. Les voy a enseñar un poco el coche desde lo lejos. Es muy bonito. Y bueno, para arriba ya tenemos la iluminación que la acabo de encender para que vierais un poco. El porta gafas. Esto es el micrófono de manos libres. Si seguimos hacia la izquierda tenemos el espejo con luz. En el otro lado también tenemos espejo con luz. Y bueno, tenemos en este caso espejo con sensores. Y bueno, si subimos tenemos aquí un altavoz. Y bueno, vamos a encenderlo. Pisamos freno. Pisamos el embrague a tope porque en los toyotas tenemos que pisar el embrague a tope. Y le damos a la llave. Ya veis que suena muy suave. Y ya veis que suena muy suave. Pero lo vamos a apagar. Algo que se me quedó en el tintero es que tenemos el mando del control de velocidad en el volante. Si giramos el volante se gira el mando del control de velocidad. Y nada, vamos a salir. Y bueno, nos vamos hacia atrás. Antes de nada os voy a enseñar como se abre el tapón de la gasolina. Aquí tenemos el botón, pulsamos y ya tendríamos abierto el tapón de combustible. Nos vamos a ir hacia atrás. Y hacia atrás ya vemos que tiene reposabrazos traseros. Los asientos son también de cuero y llente, iguales que los delante, rima y todo. Y nada, por aquí tenemos cuero, igual que en la puerta delantera, tiradores en aluminio, eleva lunas eléctricos, huecos para llevar bebidas y demás, y sin ramos. Ya vemos que tenemos espacio de sobra. Es un coche grandísimo, tenemos muchísimo espacio. El interior es muy bonito. Y bueno, vamos a encender un poco de luz. Sigo diciendo que es un coche oscuro por dentro. Y bueno, seguimos el reposabrazos con portabebidas también y con hueco de acceso al maletero para portasquís. Podemos reclinar el reposabrazos y nos quedarían varios, un asiento más. Y bueno, es muy confortable, muy, muy confortable. Tenemos tiradores. Tenemos iluminación trasera, que es la que tengo encendido ahora mismo. Y bueno, si otra vez, pues no. Así que nada, vamos a salir. Y por aquí tenemos el seguro para los niños, para ciertos niños. Y si vamos hacia atrás, ya vemos que es un coche muy grande, robusto. Y el portón es eléctrico, ¿vale? Si pulsamos, se abre automáticamente. Y el espacio, pues, la cámara no me llega a iluminar el fondo. Pero es muy, muy grande. A ver si soy capaz de enfocaros un poco. No, no soy capaz de enfocaros. Pero deciros que es muy grande. Y bueno, por aquí tenemos la rueda. O sea, la rueda. En este caso, kit de reparación de antipinchazos y un montón de huecos para llevar cosas. Y nada, vamos a cerrar. Tenemos cámara de visión trasera. Y eso es que si metemos marcha atrás, en la pantalla que vimos antes, en el navegador, veríamos lo que tenemos detrás. Y nada, vamos adentro. Tenemos hueco detrás de los asientos. Suena muy hermético, muy robusto. Eso me encantan los coches. Que suenan a robustos. Hermético, más que robusto. Y vamos adelante. Es un coche alto, ¿vale? Mirad. Porque para salir del coche no es el típico coche bajo, sino que es bastante alto. Y si vamos adelante. Ahí vemos el asiento del copiloto. Vamos adentro. Aquí tenemos la guantera. Una guantera también muy grande. Vamos adentro de las luces. Se va cómodo. Y bueno, tenemos retrovisor con iluminación. Tenemos sensores de iluminación y de parabrisas, de lluvia. Y nada, vamos. Os voy a enseñar el motor. Ya veis, por delante tiene el nuevo rasgo de Toyota. Tenemos retrovisores con intermitentes y vamos a abrir el portón del capó delantero. ¿Dónde estás? Y ahí tendríamos todo el motor. Pero bueno, vamos a cerrarlo. Y bueno, eso ha sido todo sobre el Toyota Avensis. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.